Cuba ofrece su solidaridad con el pueblo sirio al ofrecer este año el mayor número de becas a estudiantes sirios. Desde el inicio de la guerra, 20 jóvenes de diferentes provincias sirias manifestaron hoy su gratitud a la isla por ofrecerles becas para estudiar la carrera de medicina. 20 jóvenes de las diferentes provincias sirias manifestaron su gratitud a la isla por ofrecerles becas para estudiar la carrera de medicina. Durante un encuentro celebrado en la sede diplomática de la isla en esta capital, tanto los becarios como solicitaron. Y además sentirán el cariño y la solidaridad de los cubanos, que compartan la isla por ofrecerles becas para estudiar la carrera de medicina. A su vez, el embajador cubano Luis Mariano Fernández explicó a los jóvenes el sacrificio que hace Cuba para ofrecer estas becas en medio de difíciles condiciones económicas generadas por el bloqueo. Durante la cita se respondió a las preguntas y preocupaciones de los estudiantes y sus padres y se les deseó éxito tanto en sus estudios como en la nueva etapa de su vida. Desde Damasco, Siria, reportó Fadi Marov, corresponsal de Prensa Latina, para el canal cubano de noticias. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh!